Continúa racha de accidentes por las vías de Facatativá, la imprudencia la más constante de película. Persecución terminó con captura de delincuentes que hurtaron una iglesia en Cáqueza. Inconformidades con la variante, aún no se sabe qué pasará con la mega construcción. Entre el jueves y viernes estará el cuerpo de Juan Pardo para la despedida de familiares y amigos en el Rosal. Esta y más noticias de lunes a viernes 8 de la noche por el Canal 3 de Más TV Producciones.